Bienvenidos a las aventuras de Mema, bienvenidos a Hogwarts Legacy, un juego de Porky Games Porky Games, suena raro, bienvenidos chicos a las aventuras de Mema, bienvenidos a todos los pequeños potercitos ¿A todos los pequeños qué? Potercitos Ah, potercitos, postrecitos Bueno, pueden definirse como potercitos, postrecitos O pastorcitos O pastorcitos Creo que hemos dividido a las tres casas en pastorcitos, potercitos y postrecitos Falta una casa Parasitos Parasitos Esos serían los malos ¿Por qué? Bueno chicos, bienvenidos al mundo de Harry Potter Bienvenidos al mundo de Harry Potter Aunque Mati me lo niegue, yo voy a buscar a Harry en este mundo, es mi misión Que no está Harry Si lo buscas muy muy bien, lo puedes encontrar debajo de alguna cama Escondido Sí, son los secretos de Hogwarts Alguna vez pensó entrar en Hogwarts Le llegó su lechuza Llegó un lechón Llegó lonjitas Con la mitad de la carta, otra vez se la comió No entendí muy bien lo que decía, por eso no fui Por eso no me presenté A mí me llegó un gallinazo que se chocó con la ventana, pobre Pero dejó la carta Así que acá están los memes entrando a Hogwarts Bueno, así que mucha emoción, muchas ganas había de empezar con el jueguín Con el juego Pues bien chicos, comenzamos la aventura en Hogwarts Comenzamos Los memes llegan a Hogwarts y van a ser desastres Podemos elegirnos, hay que uniformes tan cerrados ¿Chico o chico? Ah, no sé ¿Qué quiere ser Meli? Sé lo que quiera ser Sé lo que quieras ser Vamos a ser un chico Voy a ser un brujo Voy a ser el señor oscuro, si no está acá Alguien tiene que hacerlo Me cae bien este ¿Es chico? Tal vez Hacele click porque igual lo vas a ver Ah, es chica Ah, no, es una chica Muy peinada Dios santo, es que parece un... Un doctor Ese parece el doctor, ¿no? Ese parece el doctor Con su pajarita Me gusta este De una peinada ¿Esto es chica o chica? Chica Hay un montón de gente acá Oye, mira, un rubio O rubia Espera, espera, espera Es que... ¿Cómo voy a diferenciar? Si es chico o chica Si los dos... Ah, el uniforme Sí, tienen... Chica Chico Pajarita tienen los hombres Chico Corbatín Corbata tienen las chicas Claro, como lo dijo Mati Pajarito tiene los hombres Bueno Y Corbatín tienen las chicas Sí, porque yo estaba buscándole el pecho Y me confundía mucho eso Estaba buscando boobies Son todas planas Mira Yo estaba buscando el pecho, en serio Porque... A ver, ¿esto qué es? ¿Dónde están las boobies? Ay, le puedo cambiar toda la cara Más cachetoncito Más... Ah, mirá, le cambió las orejas también Uy, ¿cómo se va a llamar? Pepito Juárez No sé por qué Ni de Juárez Él me dijo Él te dijo que se llamaba Pepito Juárez Sí, él me dijo Me llamaba Pepito Juárez Durmitorio de brujo o de mago ¿Qué diferencia hay? Esta decisión determinará El dormitorio de tu personaje Así como la forma en que los demás Se referirán a ti en el juego Como un mago Como un brujo ¿Bruja? Mago Yo quiero ser brujo ¿Como Keral? Como Keral Uy, ahora nos tienen que ir Nos tienen que poner en una mesa Y inyectar cosas Como Keral Comienza tu viaje Uy, nos vamos a Hogwarts, Mati ¿Se acuerda del riel que tenemos que entrar al tren? Ah ¿Cuál era? Ah, tengo una lechuza Yo quería una lagartija Parece que ya podemos partir Ay, quería esa voz Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos Practico los hechizos que trabajamos Así es, profesor Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada Ah, pobre Nadie podrá detenerme cuando consiga la suya Uy, no tenemos varita todavía Varita propia Ay, ese señor apareció de la nada Es un brujo Ah, yo también Qué malo George Me alegra que nos encontraras a pesar de mis raras indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí tu lechuza yo Mejor no hablemos aquí Eleazar Sí Claro ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección Maravillosa idea Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia Para nada, señor Después de ser Ay, Dios mío Esa voz te va a abrir muchas puertas Se me ha vuelto de ese viejo montón de tiempos No es solo el tono de voz sino que habla suavecito Habla suave de la forma que es muy amable Muy educada Sí, Mati, tenemos hambre Somos pobrecitos Ay, ese hombre es como Chuyito Se hizo un espiral Acá fácilmente te podrías hacer un espiral ¡Ah, mira la Warners! ¿A dónde está Harry? ¡Gracias! ¡Vamos a Harry! Aunque sea Harry Zombie ¿Por qué Harry Zombie? Como en sus películas ¡Avalancha! Desarrollado por Avalancha Studios ¡Porque Danks! ¡Porque Danks! Y Wizarding World El mismo que se trajeron dos a la mano ¡Porque Danks! Hogwarts, una aventura gráfica Pobre Rechuza ¿Cómo puedo ir a poder en el viento de enfrío? Antes de que fueras a Escocia ¡Pare poco! ¿Y quién es tu joven acompañante? ¡Ey, cochino! No me mire así Una nueva alumna ¿Nueva? Sí, señor Comienzo en el quinto año ¡Qué extraordinario! Lo es Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde Tampoco yo Y claro Como los demás estudiantes de quinto han estado pudiendo sus habilidades por cuatro años El director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año Bueno Mejor mentor no hay El profesor Fig no es solo un maestro excepcional También es un mago notablemente intuitivo y talentoso Osric es adulador Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio Rishita ¿Ya viste esto? Es cierto que los diarios acá tienen vida Tienen gif animados ¿Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio? Creo que es una amenaza importante Y fue tu esposa Eleazar Quien me alertó sobre sus actividades hace meses ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrog antes de morir Preguntaba que sabía el ministerio de sus actividades Antes de que pudiera responder Recibí esto Fue la última cosa que me envió Eleazar ¿Eleazar era la esposa de él? Sí Del viejito Solo puedo asumir Tuvo que deshacerse de él Para que esté a salvo Seguramente de Ranrog No puedo abrirla La magia que protege esto es muy poderosa Dale, vuelvo a ver Ese metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo Yo tampoco Por las barbas de Merlin Un momento No salimos Ay, no señor No duró nada del juego No me caes ¡Ay, mis cosas! No, se cambió también las maletas ¡Es delicioso! Bueno Un duco puede morir así Supongo Trencaballos Trencaballos al lado Creo que debimos contratar el otro nivel de carruaje ¿Qué pasa? ¡No es contratar esas morales! No, no tiene seguro de equipaje Se pierde la bolita ¡Gárrenla! ¡No! ¡Sujete mi mano! Ah, viste Se desapareció Tal vez El otro también Por ahí sacó su manquinita Sí, pero fue muy de sorpresa Ah, mira que tierna que es ¿Está bien? ¿Se lastimó? Quizá un poco ¿Qué edad tengo? Mira tu vida Tengo vida ¿Por qué tengo vida? ¿Se encontrará mejor enseguida? ¡Eh! Que es un juego tierno y feliz No tenemos vida ¿Usted lo quería en desafiante? Bueno, ahí lo tiene Ahí he puesto en modo historia Tomate ese jugo verde Ah, jugo de cachofa Mira que ríe Poción herborizante ¿Qué pasó? Pobre George No lo creo Pues sí ¿Qué se le metió a esa cosa? Atacar a un carruaje en el aire Un dragón normal nunca Profesor Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero la llave que descubrió Es un traslador ¿Traslador? Un artículo encantado Para llevar a quien lo toque A algún lugar Vamos en una cueva Me siento mejor, señor Por si Quiere dar un vistazo alrededor Lo haré Pero quédese cerca No sabemos quién creó Ese traslador O por qué Pero era de su mujer Ay, se nos va el viejo Nos vamos allá Mirá la luz Sí, se murió En lo cortito ese Sí Indolentes Fue comida de dragones Uh, mira Se parece a alguien en un ring ¿Qué tan lejos nos llevó el traslador? Más lejos de Londres De lo que viajó el carruaje Estamos por las tierras altas de Escocia Señor Esas ruinas ¿El traslador debía llevarnos allí? Sí, claro Este No ha sido el día que esperábamos ¿Quién viviría ahí? Pero Miriam Le vio ese traslador a George Por algún motivo Y creo que ella Y Ahora George Murieron en búsqueda De adonde fuera Que debiera llevar Si realmente está bien Y no le molesta Complacerme Jeje, señor Que se echaron de estas Desde luego, señor No somos de esos Veamos si no debemos encontrar Un camino Sin importar lo perdido que esté Señor La diferencia de edad Por favor Esto me parece muy extraño Ay, señor No te ocurras Cuidado al caminar Camina Y corre Pero con todo Se aprienta la pared Dios mío Ay, se cae ¿Puedo caerme? Creo que no No puedo Mira, hay un muro invisible Es un muro mágico Es un muro mágico Para los de Pitos Juárez Una baranda mágica Hay un jarrón para mi cocina Me lo puedo llevar No, 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 no No, no, no No, no No Comienzan las aventuras De Pitos Juárez Por Dios Comienzan con todo Todo ese viejo Me quiere tocar en esa casa lejana Ayúdenme, chicos Pero ahí voy Los memes hacen problemas Como siempre Llega Mery Y los memes hacen problemas Me cae Y me pito Juárez Sí Pero tiene que cuidarse De las mismas pochinas De los viejos toquetones Sí Con ese cuento De que Ay, el traslador nos llevó acá No sé dónde estamos Ay, nos atacó un draco Tenemos que ir ahí al frente Se murió mi mejor amigo No sé Me siento muy sola Buena pregunta Miriam pasó muchos años Buscando evidencias Sobre una olvidada forma De magia antigua Nosotros lo seguimos Por ahí Podemos tener algo de Ventajas en el colegio Puede ser nuestro sugar Que parece haberse perdido En el tiempo Nos recuerda que no tenemos Mucho dinero Tenemos Una averida usada Sí Estaba con cinta scotch El castillo de Hogwarts Fue construido con magia antigua Y es un baluarte de ella No sé dónde consiguió El traslador Pero Seguro tuvo que ver Con esa búsqueda Ah, allá abajo Está el camino Por aquí ¿Qué hizo? Pero señor ¿Por qué su esposa Buscaba evidencia De magia perdida? Miriam Quería entender Por qué una magia Tan poderosa Desapareció Del mundo mágico Hablaba del bien Que causaría Pero la magia Es igual Que cualquier otro poder Lo que realmente importa Es quién la usa La verdad que se ve Impresionante ¿Eso es? ¿Y hielo? Aquí no hace suficiente frío Parece ser una especie De encantamiento Alguien quería bloquear Este camino Veamos los trucos Que estuvo practicando Con la varita ¿Qué comió ahorita En este verano? Centres en el centro En el centro Saquemos nuestra varita A ver Estuvo practicando ¿Por qué Miriam Quería que Estuviéramos acá? Uh, estaba apurado Este hombre ¡Ah, papá! ¡No! ¡Eso fue un poco Más duro De lo que esperaba! Puedo romper cosas Puedo romper jarrones Debería llevarlos A mi casa Pero bueno ¿Vio? Gracias, señor Ahora ya pueden Protegernos De los hombres Bien visto, Pepito ¡Bien visto! ¡Qué raro! Siempre el pombo de ave Marca el camino Sí Ah, ¿ves? Yo sabía Yo sabía ¡Ay! Agarré las patas Al viejo Ahí se fue ¿Cómo se llama? Porque no me gusta Decir viejo Voy a decir Fish Sí, el profesor Fish Ahí es el Fish Tenemos que llegar A la casa Que está allá Al fondo Abandonada En medio Del mar Con cuidado Uy ¿Por qué Le inlibrí acá? ¡Reparo! ¡Oh! Esa magia Es muy importante Hay que desprender la magia Sí Cada vez que se rompe algo ¡Reparo! ¿Quién repara? Ahí se quedaron sin trabajo Todos los electricistas Los plomeros Todas las cosas Agarran ¡Reparo! ¡Chau! A la mierda ¡Ya casi! Ya casi llegamos Mati Emociones Mira lo que es este lugar Re abandonado Es una ruina Como él dijo Espero que siempre Habrá sido así ¿Cuándo estaría La mujer de él? No, es que la mujer Le ocultaba el secreto Él no sabe nada de esto ¿Por qué alguien Encontré a mí esto aquí? Sospecho que apreciaba Su privacidad Ese traslador Nos trajo aquí Por una razón Veamos si encontramos Algo que parezca Fuera del lugar Este cerrón Su deseo No combina Ahora sí combina El minimapa Muestra tus alrededores Contigo Ah, yo soy La fecha morada Sí Y nuestro objetivo Está a 37 metros O 37 pasos O 37 kilómetros O 37 centímetros ¿Qué está mirando este hombre? Investigar Profesor Es un tipo de moral Quizá nuestro anfitrión Era un vidente Curioso Ah, mira Puerta falsa Busque cosas Que le llamen la atención También me hace recordar A Dark Souls ¿Ah, sí? Sí ¿No tienes que hacer recordar A Dark Souls? Las ruinas Sí Esa mujer de allá Me llama la atención Ah, muy bien Es una mujer barbuda Profesor No era una mujer Es una estatua Sí Este debe haber sido Suga Era el mago ¿Por qué alguien Tendría una estatua De sí mismo? Un poquito venidoso El mago Ah, mira Andá a tirarte Acá un bañito Sí Ah, mira por allá Qué paisaje Que tenía, ¿eh? Acá Sí ¿Pero por qué Están lejos de todo? Algo ocultaba Ah, mira La cadena del perrito Cuando se portaba mal Qué malvado ese hombre Otra vez Esa piedra Cristalizada Encantada ¿Qué puede estar bloqueado? No, no Vas a llamar Otro dragón O por ahí En la cadena Cuando la mujer Se portaba mal ¿Qué? No sabemos Tenía mascotas No, la misma Es el problema Otra vez ¿Qué es esto? Profesor Fij Ah, una puerta Y el caja Hogwarts Me da Algo me susurra No, no puedo entrar Ahí viene Tiene la marca Qué extraño ¿Por qué alguien Conjuraría esa piedra Encantada aquí? ¿Y cómo es que Hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada No ve Ahí está ese brillo De nuevo Como el brillo Del cilindro del traslador Es un camino Para nosotros No para él ¿Por qué no hacemos? ¡No, bueno, Berlín! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Por Godric! ¿En dónde estamos? ¡No lo creo! Pasamos del otro lado Sí Pasamos del otro lado Nos lleva de lugar en lugar O por ahí Este sería El lugar secreto De este mago ¿No? ¿Y esto qué es? ¿Hola? ¿Hola? Arranco a Mati Ya no arranco Ay, las uñas Dios mío Yo quiero así ¿Por qué? No Es muy tierna Es muy tierna ¿Los dientes? Ay, eso no sé No son tan tiernos Es como el Hombre chancho Hombre chancho Como el chancho man Chanchi man Chanchi man Chainsaw man Sí, es igual Tienen las mismas dientes Les doy la bienvenida Al banco mágico Gringotts Uh, el banco Arriba las manos La cámara número 12 Supongo Sí Precisamente La llave La llave La llave El traslador de su esposa Sí, por supuesto Lo puso en el trasero, mira Bien visto Menos mal que lo llegó a rescatar Cuando caían Con el dragón Es que la llave Fue el que lo trasladó No, el No se separen No se separen Oh, vamos a robar Gringotts Nadie puede robar Gringotts Solojar Después de ustedes Me voy a subir a un autito Sí, qué divertido Todos los bancos Deberían ser así No, no saquen las manos Es un parque de diversiones Es un parque Es un parque de perderlas Pero si fueran así La gente iría más Al banco A invertir Y poner su dinero Para esos pobres hombres banqueros Alza las manos Alza las manos No, dijo que no se pueden perder las manos Y hacer eso Cientos De hecho Verán muchas de camino a la cámara número 12 Ahora mismo estamos bajo el salón principal Estas cámaras son las más nuevas Las entradas privadas al banco Son comunes en Gringotts No son muy comunes Solo aquellos con mucho poder o dinero O ambos pueden costear tal servicio Oh, miradlo que es nada Seguiría Tendrán que tomar un poco de aire ¿Cómo? Ah, el agua La cascada elimina todos los encantamientos Es una bebida de seguridad Ya ha pasado por la perdición del ladrón ¿Cierto? Sé sobre ella Ahora pasamos las cámaras inferiores ¿Qué tan profundo vamos? La cámara 12 fue construida poco después de que Gringotts se fundara Jugamos hasta abajo Hace unos 400 años Está ubicada en lo más profundo del barco Pónganse cómodos Será un viaje largo ¿Quién conoce la cámara de Harry Potter? ¿No? Es que si sabemos la cámara de Harry Potter podemos ir Oh, no, no, no Y le robamos sus cositas 12 La cámara 12 Es un día importante No, esto no se ve bueno Ven marcha Pueden ir hasta cuatro personas Ah, mira otro duende No, no son duendes ¿Qué son? Se va a parar Profesor El brazalete de ese guardia estaba brillando ¿Como el brillo del cilindro del traslador? No, más oscuro Vi el mismo brillo en el collar del dragón Ah, perdón, ¿qué? Teníamos curiosidad por ese duende de allí Vigila la sección más vieja del banco Es raro que alguien vaya ahí Por ahí se quieren quedar con todo lo que esté en esa sección Porque ya nadie va ahí Y se enoja también Estamos abajo de todo Ya llegamos Qué enorme, ¿no? Esas cuevas Sí Sigue el profesor Fish ¿Hace cuánto accedieron a esta cámara? Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla Hasta hoy Siglos 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 Se ve tan chiquitito Tan tierno La cámara 12 Gracias por la ayuda Tiene goteras mi cámara No hay un buen servicio, señor Y bueno, tenía siglos No, pero está afuera A ver, adentro ¿Qué se supone que lo estamos buscando? No estoy seguro Señor Me preguntaba si Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta ¿En serio? No, señor Señor No me dejen cerrar con este viejo No confío en él todavía ¿No hay profesor? Eso sí fue inesperado Oh, sí, claro Lo tenías todo planeado Debe haber algo aquí Que desconfiar Rebelio Rebelio quizás ¿Rebelio? Sí Hechizo de revelación No hay como el presente Veamos lo que nos perdemos Prepare su varita y concéntrese Ah, ¿en serio tengo que hacer eso que quieren que soy? Tenés que dibujar eso y cuando pases por la A, apretala ¿Y cómo dibujo esto? Vija tu varita con la L Y guíala sobre la trayectoria Ahora Muy bien Uy, dale que te alcanza Eso Eso Ay, me está siguiendo en la cosa roja Haz rebelio Rebelio Allí Vi algo Hacete su foco y vuelva a intentar Esto me hace acordar a los de Skyrim ¿Te acordás de las cuevas de Skyrim? Que tenían eso Y ahí estaban durmiéndolos Claro, pero las cuevas de Skyrim Eran porque habían acá los dormitorios de los esqueletos Claro Los dormitorios de los esqueletos, claro Acá nosotros guardamos cosas importantes Como copas, velas Hace siglos Dijo que estaba cerrado esto Y las velas siguen ahí Es magia La magia de Hogwarts Acá se justifica porque todo Todo se puede justificar con que es mágico Pero en Skyrim Las antrochas seguían prendidas ahí Niña, todo no se resuelve con violencia Es el único hechizo que sé No Acérquense y rebelio Ah, tengo que rebelio Que rebeliarse Rebeliese Es con el hallazgo ¡Rebelio! Una puerta Bueno, eso es un comienzo También tiene el símbolo Allí está de nuevo ese símbolo Supongo que no ve como... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador Si lo que ve revela el camino para avanzar Diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara Le sigo Oh, mirá, es como en Harry Un secreto de la cámara La cámara secreta Sí, pero por el copy Esto es el secreto de la cámara ¿Qué clase de banco es este? ¿Pero por qué fin? No lo sé Tienes sacar tu dinerillo Pasa esta prueba Pero es mi dinerillo Esto es el animal No voy a...